¡Presente! ¡Ahora y siempre! Radio Caput Ebe le dio mucho amor a Radio Caput Esas cosas ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia Las noticias en tu celular Mandá un mensaje de WhatsApp al 11-3205-8813 Y recibilo gratis todas las mañanas Infosiberia Las noticias en tu celular Radio Caput.com Estás conectado Estás en Caput Bandera en tu corazón Yo quiero verla Ondeando luzca el sol o no Banderas rojas Banderas negras Tenir sonrejo en tu corazón Perfume al fin ¡Vamos! 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 Un concepto expansivo Todas las voces Todas También la tuya Un programa que no te deja tranquilo Un programa que no se queda quieto Voces y Contexto Todas las voces Todas en Caput Hola, buenas tardes Amigos de Voces y Contexto Aquí en Radio Caput Estamos con una muy querida e interesante visita Nos visita hoy Cristian Zabás Él es actor, director de cine, de teatro, de televisión ¿Cómo estás Cristian? ¿Cómo estás? Yo muy contenta de que estés acá Bueno, yo comparto el sentimiento Feliz, feliz de estar y que me hayas invitado Sí, tenemos mucho de qué hablar, por supuesto Primero te quisiera preguntar ¿Cómo empezaste a ser actor? ¿Y cómo te interesaste en las artes escénicas? Mirá, el interés fue Yo creo que Producto que en casa Si bien no había nadie que desarrollara una actividad artística La cultura estaba flotando de alguna manera Se veía mucho cine en casa Yo recuerdo un ciclo de cine A la tarde de cine argentino Que veía mi abuela Yo venía de la escuela Y ahí descubrí películas Siendo muy chico Como Las aguas bajan turbias De Hugo del Carril Prisionero de la Tierra Mario Sofici Empecé a consumir ese cine Un tío muy querido Que lamentablemente falleció el año pasado Juan Carlos Me introdujo mucho en el mundo de la cultura Veníamos a ver muchas películas Acá a la calle Lavalle Cuando Lavalle era Lavalle Lavalle era, no sé Era realmente una calle Donde había prácticamente 20 salas 20 salas Y yo hace poquito vi una foto de la década del 70 Y era, no sé, parecía carnaval Había muchísima gente en la calle Era una fiesta Era una fiesta O sea, Lavalle realmente era una fiesta Y sobre todo los días sábados Y tenía una particularidad Lavalle Que si vos estabas en el Cine Luxor Que era el último Que estaba casi Maipú Y tenías que llegar a Carlos Pellegrini Podías llegar a tardar una hora Claro Porque coincidían la salida de las salas De las distintas salas El público salía en determinado horario Entonces era prácticamente imposible llegar En muy poco tiempo Eso por un lado Eso también fue de alguna manera Alimentando el deseo de ver teatro Porque así como uno conocía las salas de cine Empezó a conocer las salas de teatro De la ciudad de Buenos Aires También tuve mucho incentivo Que era raro en esa época En la escuela Veníamos a ver muchos teatros Yo conocí el Teatro San Martín Estando en quinto grado Viendo el gran circo criollo De Ariel Bufano Mirá las vueltas de la vida Que después terminé trabajando con la hija Y le dije La primera vez a Ariadna Bufano Le dije La primera vez que yo pisé un teatro Fue el San Martín Obviamente como espectador Y para ver un espectáculo Que creó tu papá Y aparte tan emblemático Sí, tan emblemático Como el gran circo criollo Y bueno Y después yo creo que Hizo un poco el camino Que muchos actores y actrices hicimos Empezamos a actuar En los actos de la escuela Ah, mirá que bueno Así que pasé por varios próceres Belgrano, San Martín Encarnando la patria Encarnando la patria Y también encarnando a la conquista Porque creo que tuve un colón por ahí también Hizo un colón Que ya le agregaba cosas ¿Tú ya? Mías Era un colón Gracioso ¿A qué escuela iba? Medio chanta Mariano Acosta Ah De Don Bosco Quilmes En Quilmes Provincia de Buenos Aires Después con el correr de los años Ya en la secundaria Con un grupo de compañeros Comenzamos a preparar obras Ya para el día de la primavera Tomábamos algunos sketchs De programas de televisión Satirizábamos nosotros también Algunos programas serios De ese momento Y bueno Ahí se fue Se fue cocinando De alguna manera Y bueno Pero también en la culminación Del secundario Cuando llegó a quinto año En ese momento Decir quiero ser actor No No era serio No era No se lo veía serio No era una perspectiva tampoco Claro Y era un mundo Aquel mundo Que hoy no existe De las carreras Que eran consolidadas Que uno para Sí Derecho Medicina Claro Uno para tener un porvenir Y para tener una seguridad económica Tenía que Como bien dijiste Hacer la carrera de Derecho Hacer la carrera de Medicina Hacer la carrera de Contador Y era cierto Era cierto Era cierto Eso obviamente Con el correr de los años Y sobre todo Yo creo que a partir de El 2001 en adelante Quedó demostrado Que no O sea Hoy no existe una profesión Que diga Yo la llevo adelante Y bueno En ese momento Opté por la La carrera de Derecho Duré muy poco Y después de Una serie de vaivenes Terminé Terminé En la escuela De cine Me recibí Con el correr de los años De realizador audiovisual Y progresivamente Estaba Metido En el ámbito Teatral Estudié con Lorenzo Quinteros Obviamente También Antes de llegar A maestros De Aquí De la capital federal En mi ciudad Bernal Estuve en distintos grupos Y bueno Así se fue dando El proceso lento Del actor Que sigue obviamente En proceso Porque yo digo Más allá de que uno Venga trabajando Te estás alimentando Todo el tiempo O sea La formación No termina nunca No El proceso de formación No termina nunca Cuando uno cree Que lo Que lo concluyó Yo creo que Empieza a retroceder Algunos casilleros Sí, claro Porque me parece Que es una profesión En la que Vas transformándote A medida que vas actuando Y que vas madurando Como persona Y tenés otros desafíos Total Otras comprensiones Total Además que El caso del Del cine Del teatro Más allá de lo Que vos Vayas incorporando Y te vayas formando Como actor Implica que Empezás a trabajar En determinadas obras Que cuentan una historia Y vos te tenés Que interiorizar Sí Vos te tenés que interiorizar Entonces te invita A leer sobre otros temas Entonces te va construyendo Un abanico cultural Para mí muy interesante O por lo menos A mí me gusta Si vamos a trabajar Determinado hecho histórico En una obra Y no lo conozco A mí me interesa Investigarlo Porque me va a sumar Y además que Se amplía tu campo Totalmente La cultura es totalmente La formación Es totalmente reveladora Entonces Te abre muchos campos Hace un tiempo Yo vi un reportaje Que está en YouTube A Narciso Ibañez Menta Él ya era un Narciso Ibañez Menta Muy mayor Y él le decía Al Al entrevistador ¿Vos sabés Todo lo que yo tuve Que estudiar En función De personajes Que tuve que componer Por las características físicas Cómo tuve que estudiar Medicina Cómo estudié Frente a temáticas De obra Que decidí realizar O programas Cómo investigué Te podría decir Que si yo hago El repaso De cuánto estuve leyendo Y tengo tres carreras Universitaria Sí, no, seguro No, no, no Es cierto Sí, porque También los contextos De época Bueno, hay montones De factores Aparte de la historia Del tema Sí, total Total Y aparte lo hace Más interesante Lo hace mucho más interesante Y aparte me parece Que el espectador Lo recibe Creo Además de las buenas actuaciones Como más creíble Total Porque el actor Está consustanciado Que a veces no pasa No, no pasa siempre Bueno, está bien No, siempre tiene que pasar Pero Sí, me parece muy Muy interesante Esto que decís Estábamos hablando Hace un ratito De Requiem Sí La obra de Enoch Hanok Levin Hanok Levin Bueno, que esa obra fue Bueno, maravillosa Maravillosa La puesta El tema Y la profundidad Del dramaturgo Sí, totalmente Porque una obra Que como hablábamos Antes de empezar el programa Se lo perdieron Se lo perdieron Porque estaba en off Queda en off Pero lo podemos comentar ahora Trata nada más Ni nada menos Sobre la muerte La obra Y Él lo que hizo Que fue realmente impresionante Hablando de investigar un poco Él escribe la obra Estando muy enfermo Estando muy enfermo Sí Estando muy enfermo O sea Y con un diagnóstico Que era terrible Y sin embargo Lo maravilloso ¿No? De Del ser humano De abrazar el arte Y decir Bueno, ¿cómo le pongo belleza A lo que me está pasando? Y dejó esa obra Tan importante Del teatro israelí Que ha sido Ovacionada en el mundo Él es el autor Y realita Este Más representado En el mundo entero Claro Así que muy importante Muy bella la obra Toda la apuesta Las actuaciones El tema Por supuesto Y bueno Lamentablemente No se está dando En este momento Porque si no Los invitaría a ir A verla Y el desafío De reconocerlo A Cristian Zabás En su personaje Que es terrible Y excelentemente Bien actuado En una gran Bueno, gracias Profundidad Sí Bueno, ya te lo dije Varias veces Y lo sigo sosteniendo Porque no cambié de idea Bueno, eso es importante A veces está bueno Cambiar de idea Pero otras veces Está bueno sostenerlo Y bueno, después Haciendo un género Totalmente distinto La boda de la hija La boda de la hija del presidente Que es una comedia Lindísima Brillante Es entretenida Es alegre Tiene sus ribetes De profundidad Total Porque parece que bueno Que esta muchacha Se casa Y los invitados Están Es como una plataforma De lanzamiento Y de especulación política Exacto Es una Es una muchacha Que es propiamente La hija del presidente Cada uno pone su presidente Como yo siempre digo Sí Más allá de que hay Una línea muy definida Por parte de Juan Mayorga Y Juan Cabestani Que son los autores Pero lo que menos importa La boda de la hija del presidente Es la novia La novia y el novio Y el novio Claro Porque como bien vos dijiste Lo que hace Mayorga Es poner a todos los personajes Que están ahí Que son límites Tratando de ver Qué rédito político Pueden sacar Que eso es muy veros Es muy veros En la cocina Total Ni te digo Cuando lo hacíamos En años electorales El año pasado Por ejemplo Cristian Y por qué no Por qué no le contás A nuestros oyentes Cuántos Cuántos actores son Y cuántos personajes hacen Sí Que quiero decir Que la obra es Muy linda Muy dinámica Y los cambios de personajes Y de actores Es como una transición No digo espontánea Pero muy fluida Sí Porque eso se trabajó Coreográficamente Sí 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 Por un lado Por un lado Desde la dirección De Adrián Cardoso Y Marina Schwarzman Que fue nuestra coreógrafa Que nos abrió Todo un abanico De posibilidades Para trabajar Que hizo Que lo destacaras En este momento Como se producía Sí Entran y salen Con un pequeño No sé Se ponen un delantal Por ejemplo Y ya es otro personaje Sí O un saco O un chaleco Con el moñito Sí Con una pequeña coreografía Muy sutil Pero muy creativa Muy inteligente Y también con música en vivo Sí Que yo vi varias La vi varias veces Sí Y la vi con Ale Weber Ale Weber Y la última vez La vi con una muchacha pianista Que no me acuerdo el nombre Florencia Caruso Claro Con Florencia Sí También muy 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 linda Y pienso que no se debe Poder hacer en cualquier lugar Porque necesitan un piano O un teclado Sí Siempre Siempre se requiere el piano Porque la música Como bien lo estabas describiendo Se ejecuta en vivo Lo que sí sucede Es que muchas veces Desde la producción Ale García Genia Genia Se busca ya que la sala Cuente con un piano Y si no Muchas veces lo que sucedió Fue que Con un teclado Claro Tanto Florencia Como Alejandro En su momento Aportaban su teclado Lo que pasa que claro Lo interesante Es que sea Un piano electrónico Porque sabemos Que no suenan De la misma manera No No suenan De la misma manera Lamentablemente no Por ejemplo Cuando nosotros La estrenamos En la comedia Allá por el 2019 El teatro Que lamentablemente Ya no está más Ahí en Rodríguez Peña Callequina Santa Fe Contaba con un piano de cola Era un lujo Claro Y en Astatrice La vi yo También En Astatrice También Porque Astatrice Tiene un muy buen Piano de cola Alejandro me acuerdo Que lo elogiaba Siempre de la calidad Que tenía el piano Claro Y contanos Cuántos personajes Hacen ustedes Cinco actores Que interpretan Treinta y cinco personajes Siete Cada uno Aproximadamente Aproximadamente Sí 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 Y Somos todos varones Y al mismo tiempo Interpretamos personajes Femeninos Sí Con mucha gracia Sí Sí Y la gente Disfruta muchísimo eso Como uno En determinado momento Es un candidato A suceder al presidente Hace dos pasos Y cuando vuelve Ya contesta Como otro personaje Como un Sí Como un lobista italiano O como un chofer O un asesor Sí Presidencial Es maravillosa la obra La obra tan maravillosa Que desde el 2019 Hasta la fecha La estamos haciendo Siempre vuelve Siempre vuelve Siempre vuelve Sí Me parece que debe tener Muy buena recepción de público Sí Siempre que la obra se hizo Tuvo muy buena recepción Y al punto Que el fin de semana Estábamos hablando Propiamente del tema De cuando la obra Fue a Mar del Plata Sí La obra fue a Mar del Plata En dos oportunidades Este verano También estuvo Pero cuando fue En el 20 El verano 2023 Para nosotros Fue todo un desafío Porque nosotros Vamos a la ciudad De Mar del Plata Y no sabíamos Lo que iba a suceder No sabíamos Lo que iba a suceder Pero Ale sí sabría Pero Ale sí Ale confió mucho Alejandra García Confió mucho También La gente De Cuatro Elementos Que es una sala Maravillosa De Mar del Plata Hermosísima Con una calidad humana Por parte de quienes La llevan adelante Que confiaron En la propuesta De Alejandra Y estuvo lleno Todos los días Que la obra se presentó Y con la nota de color Que la nominaron A mejor espectáculo alternativo Para los Estrellas de Mar Sí Que como yo digo No obtuvo el premio Pero para nosotros Fue una satisfacción enorme Y este año volvió Claro A sala llena de nuevo En Mar del Plata Yo la vi La última vez la vi En un auditorio Absolutamente popular Muy lindo Muy cómodo Y que Muy convocante El de UOCRA UOCRA Cultura Vos sabés que Los hicimos Todo el mes de marzo Y los viernes No había más entradas Y tuvimos La invitación Por parte De las autoridades De UOCRA Cultura De en mayo Repetirla Pero ya estábamos Varios con compromisos Claro Somos varios Es la realidad Y no pudimos Materializar la vuelta Pero UOCRA está queriendo Que la boda regrese Vuelvan Vuelvan Sí Yo fui a verla Con una amiga De acá de Radio Caput Raquel Márquez Que tiene un programa Los lunes también Más tarde Y nos gustó muchísimo Yo la volví a disfrutar Como la primera vez Creo que la vi tres veces Vos sabés Que mucha gente Sabemos que la ha visto Y varias veces Y hasta Hasta podemos decir Que tiene un club de fan La boda Mirá Puede sonar como que Este muchacho Se está agrandando Pero tenemos gente Que Pero es impresionante Y hasta el día de hoy Nos saluda a cada uno De los actores Por los cumpleaños En las redes Mirá que lindo Sí, sí, sí La música es una música original ¿No? La música es Por un lado original Y hay versiones de temas Claro Es un poco y un poco De cada cosa Muy interesante Y al mismo tiempo Hay cierta parodia De temas musicales Sí Como por ejemplo Se toma Pompa y Circunstancia Y se deforma Y se le da Otra impronta ¿No? Porque la obra En definitiva Lo que hace Es parodiar personajes ¿No? La gente Como yo siempre digo Presencia Una obra Donde Están todos Pero sin que se nombre a nadie Sí Eso es lo inteligente que tiene Porque la gente Reconoce a muchos Y los conecta Pero en ningún momento En la obra Hay nombres propios No, no No hay nombres propios Y aparte me parece Más allá de que es Una comedia Que es una fantasía Es muy verosímil Porque uno sabe Que en esos eventos Sociales Sí También es una forma De cocina del poder Absolutamente ¿No? Absolutamente Vos sabés que una vez A mí me hace un reportaje Luisa Balmagio En Radio Nacional El año pasado Cuando la estábamos haciendo En el paseo a la plaza Y Ella mencionaba Que hace poco Había Un hecho Particular Había sucedido Perdón Un hecho particular Donde no me acuerdo Qué hija De candidatos O de políticos Se había Se había casado Habían asistido Toda la La crema política Y que después De ese casamiento Se habían tomado Determinadas decisiones A lo que Era totalmente verosímil Que en una fiesta Se estaban Dirimiendo Importantes cuestiones Políticas O de Estado Sí 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 Claro Bueno Los lobbies Por un lado Absolutamente Y por el otro lado Bueno La naturaleza De las De las relaciones Sí Totalmente Con todo lo que eso Con todo lo que eso implica Claro Sí Sí Muy fuerte Pero Me hizo mención En este momento No me puedo acordar Cuál era el hecho puntual Sí Que se había dado a conocer En donde Se produjo un casamiento De alguien importante De la política Familiar De alguien importante De la política Y se tejieron Alguna serie De cuestiones Que se definieron Después en candidatura Claro Y yo pensaba Bueno Esta chica ¿Quién le habrá Armado la lista De casamiento? O sea No La lista de invitados Seguramente Yo creo que Claro Yo creo que La chica No Habrá portado Obviamente Pero Seguro que no Hay muchísima gente Que la vio ese día Y no la vio nunca más Sí Sí Es la realidad Pero aparte Es una boda Que al mismo tiempo Como yo digo Gira Y Nos muestra Que está sucediendo En el atrás Porque también ves A las cocineras Los guardias de seguridad Sí Los mozos Que tienen Los mozos Sus propias internas Sus propios diálogos Sus propias internas Es como yo siempre digo Es una comedia Sobre gobernantes Y gobernados Claro Porque no solamente Están los gobernantes Están también los gobernados Sí Y de alguna manera Estamos todos en el infierno Del Dante Y entre un canapé Y una Sí Sí Total Total Y un brindis Sí Bueno Bueno Muy interesante Toda esta charla Porque No solamente Las obras de teatro Que en realidad El teatro es eso Es un poco Como una ventana Del mundo Una ventana del mundo Una ventana al mundo Donde Donde se muestran Y se complejizan Las cuestiones Más simples Y más trascendentes Total Totalmente Se exhiben un montón De problemáticas Y muchas veces Hay hasta aportes Porque hay un teatro Este Más político Más militante O sea Que Apunta A determinados temas Y a Incidir Y transformar En la realidad Ahora vamos a escuchar Un Un fragmento De un tema musical Que seguro Te va a gustar Cristian Y después volvemos A los temas estos Que tenemos acá Observen Ah Sí Sí Son dos obras Dos temas Profundísimos Distintos Pero Esto que decía Cristian Como la obra Te lleva a investigar A estudiar A plantearte A preguntarte A los actores Y también a los espectadores Así que Escuchamos A la Negra Sosa En un Fragmento De un concierto En el ópera Era muy joven En el año 85 A la Negra Sosa A la Negra Sosa A la Negra Sosa A la Negra Sosa Sube Vendera del amor Pequeño corazón Y brilla como el sol Y canta como el mar Sube 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 Vendera del amor Pequeño corazón Pequeño corazón Y brilla como el sol Y canta como el mar Canta como el viento Peinador de trigo Canta como el río Canta pueblo mío Sí Los pueblos que cantan Siempre tendrán futuro Sube 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 Vendera del amor Pequeño corazón Y brilla como el sol Y canta como el mar Canta por las voces De los que soñaron Canta por las voces De los que cayeron Ah Dame tu esperanza En América India Dame tu sonrisa América negra América negra Dame tu poema América nueva América nueva América nueva Sube 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 Vendera del amor Pequeño corazón Y brilla como el sol Sube 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 Vendera del amor Pequeño corazón Y brilla como el sol Y brilla como el sol Y canta como el mar Canta por los bellos Días que se han ido Canta por mañana Canta buen amigo Canta por los bellos Sube Vendera del amor Damos un abrazo y un gran saludo. Bueno, seguimos con Cristian Zabás, que es actor, director. Leí también que sos productor. Pero bueno, creo que ahora... De caradura. Productor de caradura. Productor de caradura. No, bueno, pero la producción tiene que ver por mucho... Y vos ahí vas a también coincidir, como toda la gente que está en Caput, que también es un emprendimiento independiente, que da pelea todo el tiempo. Uno también ha buscado herramientas para producir espectáculos. Entonces, épocas donde no se contaba con instituciones como Pro Teatro, como el Instituto Nacional del Teatro, que brindan su aporte, por lo menos por ahora. Con los días contados se llama la obra. Con los días contados. Dios mío. Bueno, donde uno tuvo que aprender cómo materializar, cómo llevar adelante y con la mayor calidad posible. Sí. De generar los recursos y al mismo tiempo la cuestión no solo artística, sino también administrativa, cómo se constituye una cooperativa en la Asociación Argentina de Actores, cómo se tramitan los derechos, cómo se tramita un autor nacional, un autor internacional. Así que, bueno, ahí uno le fue poniendo el pecho. Ahora, por suerte, la tenemos Alejandra García. Alejandra es... Como hay un montón de productores y productoras. Sí, sí. Sí. Bueno, yo creo que ella va a escuchar este programa. Pero si no lo escucha, no importa, porque vamos a hablar de ella. A mí me pasa que, bueno, además del afecto que le tengo, la admiración porque lo que ella produce es bueno. Sí. Es bueno. Totalmente. No sé, pienso en Lulú, por ejemplo, en muchas producciones, pero hablamos de las que vos participaste. Lulú es extraordinaria. Fue hermoso. Con esa Iride Moquet que es un monstruo. Iride Moquet y la dirección de Cintia Miraglia, que realmente hizo un espectáculo. Increíble. Estéticamente, desde la puesta en escena, desde las canciones, era realmente un espectáculo yo cuando la vi, porque hay una particularidad que yo no fui convocado para ese espectáculo, yo llegué como un reemplazo de Horacio Marazzi, estupendo actor. Y yo me acuerdo cuando vi la obra, que creo que vi la tercera o cuarta función. Yo fui al estreno. Vos estuviste en el estreno. Yo salí encantado. Y después cuando Alejandra me dice, mirá que te quiero proponer porque Horacio después por un compromiso no va a poder estar, yo dije, es linda la vida. Sí, sí, vale la pena. Es linda la vida. A pesar de todo. Porque son esas, a los actores nos pasa algo, que cuando ves algo tan bueno decís, qué lindo poder estar en esta obra. Y a mí me pasó eso con Lulú. Sí, sí, sí. Porque era una fiesta. Y verlos a Miguel Sorrentino, Carlos Legrad. Muy buenos actores. Héctor Bordoni, bueno, Iride. Iride que hizo una Lulú impresionante. Y aparte, la forma en que la encaró Cintia. Es una obra que uno o alguien que la dirija puede caer en determinados estereotipos y sin embargo, no, no, muy inteligente las decisiones que tenía Lulú. Una obra de Frank Wedekin de más de 100 años y con una actualidad importante. Y ahí también hubo un trabajo interesante de adaptación. Sí, claro. Que la obra lo requería porque si no era un espectáculo de más de tres horas, ¿no? Claro. Pero sinceramente era espectacular ya desde lo visual. Porque era linda la historia. La historia es fuertísima. Y esa especie de, digamos, de desparpajo de esa Lulú. Sí. Y bueno, y los otros actores que acompañan. No, es realmente una... Sí, porque aparte es una obra, por un lado, donde se pone en tela de juicio. El machismo también es una obra que tenía toda una impronta muy feminista y algo terrible, ¿no? De la obra que todos los hombres la llamaban de forma distinta. ¿Viste? Fue muy fuerte eso. Sí, sí, sí. Todos la llamaban como ellos querían. Y quizás del modo como ellos la veían. Es decir, cada uno tenía una Lulú particular. Totalmente. Pero la que mandaba era ella. Sí. Lo cual era de avanzada para la época plantearlo en una obra, ¿no? Sí, una maravilla. Una maravilla, sinceramente. Y bueno, me gustaría que habláramos... Vamos a hablar primero del Museo Beresford. Museo Beresford. Porque vamos a hablar también del óvulo, pero no quiero que se nos vaya el tiempo. No, totalmente, totalmente. Porque el Museo Beresford está en este momento en cartel. Sí. Una re linda obra, este... Muy ingeniosa. Totalmente. Que uno se ríe mucho y también piensa mucho, ¿no? Y hay como temas, no sé, como... Universales o ancestrales, ¿no? Totalmente, totalmente. Que es la herencia, las distintas especulaciones. La familia. La familia, la vida histórica. Bueno, ¿por qué se llama Museo Beresford? Bueno, Museo Beresford se llama... Porque de alguna manera hay una idea que no quiero contarla, no la quiero anticipar. Hay una idea de dar a conocer un nuevo museo en la ciudad de Buenos Aires a partir de un hecho y se elige ponerle el nombre del primer comandante que llevó adelante la primera invasión inglesa, ¿no? Esto es una idea del personaje que interpreta Daniela Katz, que es la tía Justina. Hermoso personaje. Hermoso personaje y muy difícil personaje, porque realmente... Y no quiero contar mucho lo que hace Daniela y lo que implica ese personaje. Eso no lo cuento. Pero es la que va a dejar su testamento y va a convocar a sus sobrinos, los cuales son interpretados por Daniela Dulinski, Mario Petrosini y un servidor, que van a concurrir a la casa de la tía Justina para ver qué sucede con estos bienes que van a tener que repartirse. Convocados también por Clara, que es asistente de la tía Justina, que lo interpreta María Forni. Y bueno, a partir de este encuentro familiar, se va a ir entablando toda una serie de diálogos y conflictos que, como yo digo, se va complejizando como una especie de bola de nieve. Vos sabés que una avalancha empieza siendo una bolita pequeña y empieza a avanzar y avanzar. Bueno, el efecto que tiene Museo Bérez For es eso, de una gran bola de nieve donde la gente, como bien vos dijiste, se ríe mucho, pero al mismo tiempo se pregunta ¿de qué me estoy riendo? Porque en esa bola de nieve está la historia de nuestro país. Sí, si vos me permitís, espero no te enojes, una sola cosa, quiero decir que no es espolear, pero Bérez For, desde esa casa que se va a convertir en bolseo, bueno, ahí hubo una acción de las invasiones. Totalmente, totalmente. Y eso es como un punto de anclaje donde empieza a contarse la historia y bueno, y hay como distintas imágenes. Porque la familia es descendiente de antiguos vecinos de acá de la Ciudad de Buenos Aires que resistieron a la primera invasión arrojando aceite hirviendo. Y ahí es donde empieza la obra y después se produce un flashback porque eso es una escena muy divertida que sucede en el principio y bueno, nos muestra ese contraste. Por un lado, por un lado los antepasados resistiendo a los ingleses y ahora más que resistiendo entregando, ¿no? Ah, claro, lo dijiste vos. Más que resistiendo entregando. Sí, sí, sí. Entonces ahí se produce una serie de recorridos muy divertidos. Muy interesante, aparte como los personajes van evolucionando, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, el tuyo. Sí. Se sorprende, ¿no? Sí, sí. Y es muy linda esa transformación y esa revelación. Cada uno, bueno, las distintas ópticas. Todos esconden algo. Todos esconden algo y está la que no quiere, no me acuerdo cómo se llama la actriz, pero como que no quiere profundizar mucho una de las primas, ¿no? Sí, sí, sí. Como que es más conservadora y después está el otro personaje, un niño bien. Sí, Peteco, que es el que hace Mario Petrosini. Mario Petrosini, lindísimo ese personaje. Sí, muy lindo, muy lindo y aparte que la gente lo conecta con muchos personajes que hoy están... No, que hemos conocido y que hoy están muy instalados en la escena política de nuestro país, ¿no? Sí, sí, sí. Y cruza mucho, cruza, como yo siempre digo, cuando me refiero al espectáculo, la historia pasada y la presente. Sí. ¿No? Que se hablan todo el tiempo. Y hay algo bárbaro que es una frase que tiene Mario, el personaje de Mario, que es la maldición de un país donde los muertos siguen hablando. Oh, caramba, sí es cierto. Eso yo creo que lo define mucho a Museo Benefort, lo define mucho. Cristian, ¿y vos sabés cómo la fue escribiendo Martín? Hace unas semanas, creo que un mes, estuvo Mario Petrosini y Martín no pudo venir porque estaba con gripe, pero le hicimos la entrevista vía telefónica. ¿Vos tenés idea cómo empezó a armarse esta historia de Martín? Se empezó a armar, por lo que yo tengo entendido, como a veces se arman las obras tan maravillosas, ¿no? Ellos estaban haciendo funciones en Mar del Plata con otro espectáculo, con La Noche se está muriendo, y empezaron a bromear. Sí, la Noche se está muriendo, empezaron a bromear con Lorena Sekeli, también Mario, y la dirección en conjunto de Martín Ortiz y Jorgelina Réopons. Hermoso texto, que en cualquier momento sé que van a estar haciendo funciones de nuevo. Y bueno, bromeaban hablando como los personajes, caminando por Mar del Plata, que es una ciudad que en sus orígenes era el balneario de la aristocracia. Después con el advenimiento del peronismo, en mediados de la década del 40, esto le produce un gran cambio a la ciudad porque van a llegar las clases trabajadoras, ¿no? Pero bueno, recorriendo Peralta Ramos, viendo las casas y los chalés tan señoriales, empezaron a bromear con estos personajes y de ahí surgió la obra. Porque alguien, no sé, del grupo que dijo, Martín tenés que hacer una obra con estos personajes. Y así nació Museo Bereford. Claro, o sea que no tiene mucho, mucho, mucho tiempo de gestión. No, 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 y de hecho... No, de gestión de gestación. No, 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 de hecho sé que esto es bastante reciente, como te dije, y además Martín permitió que, por ejemplo, el final se modificara. Yo cuando leí la obra, el final era uno, y después en el proceso de ensayos, el final fue otro totalmente distinto, y yo creo que la obra ganó muchísimo. Ganó muchísimo, porque le da un cierre que la gente cuando termina se va muy reconfortada con las palabras finales que se escuchan de uno de los personajes del Museo Bereford. Es muy divertida, es muy profunda. Es muy original. Y es original, sí. Y al mismo tiempo, yo digo que la obra dice cosas muy duras, pero no da golpes, si bien hay cosas que son muy fuertes que suceden en la obra, pero no da golpes abajo del cinturón, y eso está bueno. Sí. Eso está bueno. Y en una sala maravillosa como la del Centro Cultural de la Cooperación, que es un lujo estar trabajando ahí. Hermosa sala. Sí, sí, sí. Y, ¿por qué no nos decís qué días y qué horario está...? Los sábados, a las 22.30, Museo Bereford está en el Centro Cultural de la Cooperación, que es Avenida Corrientes 1543, en frente del Teatro San Martín. Que nos dijo acá Mario Petrosini, que como él está haciendo... Clase póstuma. Clase póstuma, salta el cantero de la reta y se va al CCC. Perfecto, perfecto, sí. Así que él lo que hace es terminar una obra, se cambia y ya automáticamente se pone la peluquita y ya ahí está con Museo Bereford. Y rápidamente, bueno, como ya los había mencionado, pero está bueno nombrarlo de nuevo, Daniela Kass, Luciana Dulicki, María Forni, Mario Petrosini, un servidor, Cristian Zabás, en el elenco, Alejandra García en la producción, el diseño de iluminación de Eduardo Zafigueroa, la realización de escenografía de Jorgelina Herrera Pons y la asistencia de dirección de Keila Reynoso y, por supuesto, la dirección y la dramaturgia de Martín Ortiz. Ah, no, perdón, y me estoy olvidando de algo muy importante. Algo muy importante que es imperdonable porque no me puse los anteojos. La obra tiene efectos especiales, efectos prácticos. Sí, sí, gracias. Y fueron realizados, y esto es algo que la gente lo disfruta muchísimo, aparte está tan bien hecho, sin anticipar nada, Federico Rassenberg es el que realizó este trabajo que es un lujo. Es un lujo lo que pasa con esos efectos, que yo cuando me enteré que la obra iba a tener eso, dije, no, ¿cómo lo van a hacer? Vino Federico, que es especialista en el tema, y hay muchas obras de la calle Corrientes que cuentan con su arte, y aparte ha trabajado en cine, así que bueno, quería también mencionarlo él porque es importante. Claro, sí, porque es, no sé, como espectadora hablo, ¿no? Uno cuando va a ver una obra, a lo mejor en el momento no está haciendo una disección, pero después cuando se pone a reflexionar ve que hay un conjunto armónico, que por eso es muy buena. No, totalmente. Porque no solamente el libro y las actuaciones, un montón de otras cosas intervienen. No, es un proceso largo. ¿Sabes qué se nota? Creo, al menos a mí me pasa, se nota muy bien cuando hay feeling entre los... Nos divertimos mucho haciéndolo. Entre los actores. Sí, sí, y yo creo que hay algo que se entiende, y sobre todo haciendo una comedia, que hay que tener mucho cuidado de no excederte, sobre todo cuando haces personajes de tinte grotesco, como son los nuestros, de no excederte y saber que en determinado momento, vamos a ponerlo con palabras futbolísticas, la pelota la lleva el otro. Claro. Hay un momento que la toca, la lleva uno, pero en un momento la pasa y la lleva el otro. Y hay que estar atento siempre a esas cosas. Sí, sí. Porque es un hecho vivo, porque el público se ríe mucho, y también no endulzarse con eso, no excederse. Sí, porque si no se desvirtúa. Es complejo, se desvirtúa totalmente. Se desvirtúa totalmente. Y la realidad es que se hace entre todos los que estamos en escena. Sí, porque en definitiva, bueno, por ahí hay algún personaje, bueno, por ejemplo, en la boda de la hija del presidente, todos los personajes tienen, o todos los actores, me parece que tienen, entre comillas, como un lucimiento. Su momento. Todos tienen su momento. Y acá también. Sí, total. Incluso van evolucionando los personajes. Bueno, el tuyo, por ejemplo, es sorprendente. Sí. Sorprendente mi personaje en cuanto a su decisión, y después también hay sorpresas en cuanto a lo ideológico de los personajes. Sí. Porque hay transformaciones ideológicas que no están sacadas de la galera, sino que hay anticipaciones en el texto, ¿no? Que son muy interesantes. Muy interesantes. Y bueno, eso hace que, por suerte, las funciones que venimos haciendo están teniendo buena repercusión de público. Las entradas por alternativa. Las entradas por alternativa teatral, o bien en el Centro Cultural, en la boletería, se pueden sacar. Sí. Sí, 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 sí. Y la verdad que estamos muy contentos con la repercusión, con los comentarios, no solo de la prensa, sino del público en general. Porque muchas veces sucede que es público que un sábado a la noche está caminando por la calle Corrientes y ve la cartelera del Centro Cultural y bueno, decide, vemos Museo Beresford, y bueno, y surte efecto. Es una obra, como yo digo, profundamente popular, y eso está bueno. Sí, muy linda, muy, muy linda. Bueno, y ahora me gustaría que habláramos de esta otra obra, que lamentablemente bajó de cartel la semana pasada. Sí, pero te voy a contar un chismecito. A ver, ya no se escucha nadie. Te voy a contar un chismecito que no... Nunca se dijo esto. Agrega una función el próximo domingo a las 17.30. Atentí. El 4 de agosto va a ser una función más. Nuestra última función fue en el día de ayer, pero vamos a hacer una función más de despedida el próximo domingo a las 17.30 en el Camarín de las Musas del Óvulo, una obra de Carolina Asturla. Que se las trae, Carolina, ¿eh? Se las trae. No digo más nada. ¿No hablamos más? No, de Carolina no hablamos más. Ah, bueno, no, bueno. No, vamos a hablar, pero como dramaturga se las trae. Fue premiada esta obra. Esta obra fue premiada a Fondo Nacional de las Artes y es diametralmente opuesta al género. Es un drama muy fuerte sobre la maternidad y sobre, muchas veces, lo que yo digo, hasta qué punto se puede llegar por querer cumplir un deseo. Sobre eso habla la obra, ¿no? Y si ese deseo de ser madre es genuino o es por un mandato social, porque se debe ser madre. Y esta familia está cruzada por esta historia donde el personaje de Alicia, que lo interpreta Victoria Raposo, a partir de no poder tener hijos, empieza a generar en todo ese grupo familiar integrado por la madre, su pareja, la pareja de la madre y su hermana menor, una serie de hechos donde la obra va abriendo diferentes puertas y diferentes interrogantes. Sí, 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 sí. Es de una complejidad de caja china, ¿no? Es de caja china porque no solo es ese tema, sino es cómo frente a ese tema actúa el resto. Sí. Y cómo repercute en el hombre, cómo repercute en la mujer, cómo repercute en la familia, la mirada externa. No, no, no. Es como bien, vos lo dijiste, es como un juego de cajas chinas que todo el tiempo y sobre hasta el final de la obra se terminan abriendo más puertas. Ah, caramba, sí. O sea, es una obra que termina con puntos suspensivos, no con un punto final. Y yo, bueno, el día que fui a verla, que fui con Daniel, que es un amigo también y actor, nos quedamos, y después conversamos con vos, ¿verdad? Sí, a la salida. A la salida. Y realmente nos quedamos un poco perplejos. Te digo que después caminamos, yendo cada uno para su casa y seguimos conversando. Porque no es solamente esto del mandato, ¿no? Bueno, son cosas que hoy se discuten o que hoy aparecen discutibles. Sí, sí, sí. Porque también la ciencia permite cosas que, no sé, hace 50 años o 40 o 30 no se podían pensar. No, no. Entonces, la ciencia también habilita una cuestión de la bioética, son problemas que son tratados, estudiados, analizados. Y, bueno, ya seas, no sé, hombre, mujer, joven o mayor, en una familia o en forma individual, somos atravesados por estas preguntas. Todo el tiempo. Y estos nuevos temas, ¿no? Sí. Porque es cierto que, bueno, ¿dónde está el punto de la ética? ¿Cuál es? Claro, claro. Porque también uno se pregunta, bueno, la ética también es una construcción cultural. Sí. Bueno. Y la obra tiene algo muy fuerte que es lo siguiente. ¿Qué sucede cuando se cumple el deseo? Ahí está. ¿Cómo seguimos? Porque no concluye con la materialización de un deseo. No. Es, ¿cómo se continúa cuando se concreta ese deseo? Porque decís, bueno, ahí es el punto donde se da el clímax de la obra. No. No, todo lo contrario, la obra continúa. Sí, y hay un dejo de, ¿cómo decir? De tristeza. Sí, total. Es que es más allá que... Hay un vacío porque no estoy espoleando. No, no, para nada, para nada. Hay una escena donde, bueno, como que se resuelve ese nudo argumental. Sí. Pero hay una imagen que no la vamos a espolear. No, no la quiero espolear porque realmente es muy determinante esa última escena. Total. Entonces, bueno, ¿y dónde estaba entonces el deseo? Claro. Y como vos decís, cuando el deseo se consuma, ¿qué queda? Exactamente. Me parece que desde muchos ángulos el problema, la cuestión, no el problema, la cuestión ética es analizada. Y además me parece que la maestría, habría que decirla a la dramaturga, es que te transfiere el problema. Totalmente. El espectador se va con un problema nuevo. Totalmente, totalmente. He dicho así un poco exagerado. Sí, no, 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 totalmente, totalmente. O sea, Carolina es una estupenda, Carolina Asturna es una estupenda dramaturga y acá puntualmente construyó un texto muy sólido con personajes que están llenos de matices, porque no es una obra donde hay buenos y malos. No. Todos tienen un poco de todo. Incluso tu personaje. Incluso mi personaje que es el más oscuro en la historia. Sí, pero no sé, es como que uno termina comprendiéndolo. Absolutamente, termina siendo una víctima. Además que bueno, como que se veía venir esa decisión que toma y claro, sí. ¿Qué vas a hacer? Sí, y nuestra directora, Grace Pereira, que con muy buen tino, con muy buenas decisiones, nos fue conduciendo porque yo de movida me di cuenta que ella tenía muy claro dónde quería ir, pero muy claro, ¿no? Y hubo un trabajo muy minucioso porque es una obra muy intimista de muchos diálogos y conflictos y de conflictos que están en forma muy a flor de piel, otros más latentes. Sí. Y Grace hizo un trabajo muy microscópico de las micro relaciones, de los vínculos de cada uno de estos personajes. Yo creo que está llena de buenas decisiones desde la dirección y un lindo elenco aparte. Sí. Muy lindo elenco. Muy bien interpretado. Nómbralo. Hoy tiene 31 años. Qué viejo que estoy. No. Y Franco Camilatos también. Muy, muy, muy. Pero Sofía, que sinceramente hace un trabajo hermoso porque es la hija menor, pero es uno de los personajes que está más plantado. La hija menor, la adolescente, sin anticipar mucho, es uno de los personajes que más está plantado en cuanto a lo que tiene que hacerse en esa situación. Sí. Y hace un muy lindo trabajo. Y aparte me parece que es un poco la que encarna a nivel, bueno, a nivel de impacto en la sociedad, una mirada distinta. Total. Que no es la que tiene la madre ni la que tiene... Y fuera de todo prejuicio. Sí. Fuera de todo prejuicio. Atentico en eso. Sí, fuera de todo prejuicio. Es la mirada de la nueva generación, la que no está cruzada por de estos mandatos. Claro. Que muchos y muchas venimos desde hace mucho tiempo. Y a veces por más que seguimos luchando nos encontramos que seguimos trayéndolos. Sí, sí, sí. Bueno, no es el caso del personaje de Violeta que lo hace Sofía, ¿no? Muy linda, muy linda. Sí. Y escúchame, entonces va a estar, dijiste... El próximo domingo, el óvulo a las 17.30 en el camarín de las musas. Mario Bravo, casi esquina Córdoba. Sí. Ahí. Una muy linda sala. Sí, muy linda sala. Es un lugar también, como veníamos hablando de otra sala, ¿no? Como son lugares muy acogedores. Sí. Muy linda sala y aparte una sala que siempre se caracterizó por buena programación. Sí. Por tener muy buenos espectáculos desde hace muchísimo tiempo. Sinceramente, sí, es linda la sala. Y además también es muy lindo, que no es menor, ¿no? El bar donde la gente después se puede quedar a tomar, a comer algo. Así que sí, el camarín es muy lindo. Continúa la cosa. Sí, sí. Se sigue debatiendo sentado en una mesa compartiendo un café. Sí, sí, te digo que con Daniel nos quedamos pensando, bueno, es como un problema nuevo. Y cómo nos paramos frente a esto, porque realmente es muy original el tema. Sí, total. El planteo y la resolución del planteo. Sí, total, total, total. Cristian, nos estamos acercando a los últimos minutos. No sé si querés saludar a los oyentes, si querés decir un mensaje final. Si querés decir un versito. No, 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 no. En esta oportunidad un versito no. Bueno, primero a todos y a todas los que están escuchando, bueno, que vayan al teatro. Pero, independientemente de las obras a las que hoy yo vine a representar a mis compañeros y charlar un poquito y también un poco de la historia, que vayan al teatro. Que tomen contacto con la cultura, porque de alguna manera están tratando de cercenar la cultura. Cuando no hay cultura, cuando no hay teatro, cuando no hay cine, cuando no hay música, el alma se empieza a apagar de alguna manera. Nos quieren tristes, estamos tristes, estamos pasando por un momento difícil, que no es nuevo, que viene de hace muchísimo tiempo. Y que tomen contacto con el arte, que abracen el arte. Obviamente que hay gente que tiene necesidades prioritarias y capaz, les es muy difícil poder acceder a un espectáculo, porque tenemos compatriotas que están durmiendo en la calle, que están teniendo problemas con la comida. Entonces, ¿cómo le vamos a decir que vaya a ser una obra de teatro? Y hay que hacerse cargo de ese problema. Pero también hay gente que está muy encerrada a producto de lo que está pasando, que se permite abrazar el arte porque es muy difícil el contexto que estamos viviendo y cuando nos quieren tristes, nos bajan las defensas. Cuando nos bajan las defensas, pasan cosas mucho peor, que después es difícil salir. Es cierto. Y además de ir al teatro a ver una obra, es a estar con otros, aunque sean desconocidos. Es decir, eso, como dice el maestro Dubati del convivio, es increíble. Uno no sabe cuál es el alcance. Total. Y estar compartiendo con otros. Sí. Aparte que está muy bien que digas eso, porque en tiempos donde la bandera que se está enarbolando es la del individualismo. Exacerbado. Y yo me salvo y no importa el otro, en el caso del teatro, como en muchísimas disciplinas artísticas, es con el otro. Con el otro. Con el otro y ahí viéndonos, no con una pantalla. Al cual. Y ahí se producen vínculos, se producen intercambios, la gente se lleva algo y la transmite. Sí. Es juntarnos. 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 Bueno, yo te agradezco mucho, Cristian, que hayas venido. Gracias a vos. Una hermosa tarde. Y nos despedimos con otro tema de Víctor Heredia Patria, también seleccionado por Carla Khan. Muchas gracias y hasta la semana próxima. Ya entregué mi corazón y otros te dieron la vida entera. Las fogatas de este amor me encienden solo en la primavera. No me pidas olvidar, no me pidas desamar. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Mira mis manos llenas de hermanos, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Volveremos a soñar, nosotros somos parte de un sueño. Volveremos a cantar, sobrevivientes de tanto infierno. Todo un pueblo soñará, todo un pueblo cantará. La sonrisa de los que sueñan hará un camino hasta la verdad. Mira mis manos llenas de hermanos, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Yo nací en este país, mi padre hablaba de otro destino. Nada de lo que viví, si ha muerto en tanto yo siga vivo. La verdad es este amor, que florece bajo el sol. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Mira mis manos llenas de hermanos, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político. Llega a su fin por hoy.